Música Para que Olquita no este enojado Pero bien Hoy que se me concedió ver los niños Voy feliz A verlos Dejarlas ahí Unas moneditas ahí a ellos Para Bueno para que se compren algo y Lleven algo y dinero A la escuela Pero bien Hay que luchar Hay que luchar Bueno A ver Hay que amaitrar Nadie no hagan que el niño Pero bien Eh A la que todos los niños estén bien De salud El primero dijo que El niño tierno no este malito De salud verdad Y Lo voy a ver Música 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 Mira, holguita, usted es la dueña de la casa, el niño pequeño, usted no tiene que permitir que yo le haga, ¿sí? No, sí, yo sé, y sabe, me dijo que cuánto había dado yo para hacer la casa, y sí me dio cólera, porque... O sea, que le estaba sacando en cara, ¿sí? Ajá, yo le dije, la casa es mía, me dije, ¿cuánto está? Y que no sé qué, y cuánto, no sé qué. Entonces, él le hubiera dicho a usted que ya se acompañó, le va a ir a hacer otra vida, ya le... Yo le dije que desde el momento, ¿qué hay aquí? Pues nosotros aquí vamos a tratar de salir adelante, y ya no la queremos, pero en el caso, ¿qué le hubiera dicho usted? Pues sí, sí, yo todo eso le dije, que yo le importaba hacer lo que sea, pero a mis hermanos los iban a mantener yo. Pues sí, y además le dije al niño que no, lo está yo, bajándole, porque el niño yo lo puedo cuidar, y usted vale. Uno me dijo, porque me dijo que con quién le iba a dejar cuando fuera después, le dije que con mi tía. Y me dijo que entonces él lo va a andar dejando depositado, pero no, le dije simplemente que mi tía me lo puede cuidar, ella tiene a sus muchachos ya grandes, me lo pueden cuidar. O sea... Él se estaba poniendo... Y después que tenía que venir Reni y Juan. ¿Y a qué vinieron? A ponerse al lado de ella. Juan pareció que estaba de mi lado, pero después a ver que le dijo Reni, se puso al lado de mi mami, y yo le dije que le iba a echar a la policía. Está bueno, está bueno, para que ya no se anden metiendo en su vida, porque ya usted, ya está tranquila aquí en su casita, y está viviendo aquí ya con sus hermanitos. Sí, la verdad, yo aquí estoy bien, gracias a Dios. Pero ya no ha venido a molestar, ¿verdad? No, solamente ese día vino, que le digo que vino a reclamar lo mío, pero no. Ya está bueno entonces. Para que ya no hay, gracias a Dios. ¿Usted no hace frío, Elvita? Yo estaré aquí para sacarlos adelante a ustedes. No, pues gracias, y la verdad, y eso es lo que más me ha llamado la atención, estar y buscarlo a usted, porque usted es la única persona que me apoya. Y le digo a los bichos, los bichos se van a favor de mi mami, y entonces, ¿qué me apoya a mí? Nadie. Pues, la verdad, yo estoy listo para ayudarlos a ustedes, más a ustedes, elvita, ayudarla en la escuela, ya que su mamá, desgraciadamente, se acompañó con el desgraciado de Carmelo, ya no va a tener el apoyo de su mamá. No, ya no. Ahora lo que va a suceder, o sea, yo le voy a brindar todito mi apoyo, en su escuela, lo que usted más necesite, usted me puede llamar. Yo estoy dispuesto a apoyarla, más que en todo en su carrera, que está sacando su estudio, ya que ya no tiene apoyo de su mamá, y bueno, también los niños que están también estudiando, yo le voy a estar apoyando, la verdad, con lo que usted más necesite. No, pues, gracias, la verdad, si le dije a mi mami que yo podía con los tres, pues, la verdad, sí me va a costar un poquito, pero tampoco, es que no, voy a decir, no, yo no lo puedo hacer, al contrario, al contrario, perdón, yo voy a dar el todo por el todo, a ver qué pasa. Sí, sí, ya no, ya no. Pero, bueno, ahorita la comida no les estaba haciendo falta, ¿no? No, gracias a Dios comida, no, y pues, por lo que usted me dio la vez pasada, les compré unas cosas a ellos que les hacían falta, ¿no? Ah, eso me alegra, a ver. Y qué bueno, pues, lo que yo le dije la vez pasada, que usted iba a hacer, la mujer que iba a llevar el hogar, ¿no? Como que le cumplió. Pues sí, y eso espero yo, que... Eso sí siempre lo voy a hacer, no, que no le quepa la duda. Sí, porque estoy viendo eso, y bueno, usted es valoruda, tiene cierta fuerza para defenderse también en su hogar, ya que su mamá no está, y puede llevar, ¿no? Y me quedaba sorprendido, ¿no? Sí, la verdad, sí. Y ya, no te explica. ¿Y sabe? ¿Sabe por qué vine ahora? ¿Quieres que le diga? Uh-huh. Porque... La vez pasada, yo me fui para la casa. Uh-huh. Yo sentí algo. ¿Ah, sí? Yo sentí algo, ¿no? Algo que me motivó y me diera valor para decirle. ¿Para decirme qué? Me está dejando en signo de interrogación. ¿Quieres que le diga? Sí, quiero saber. Que yo la amo. Bueno, pues, la verdad, ya está viendo eso. Sí, no, bueno. Eh, quiero confesarle también que ese día te lo estuve ignorando todo, pero lo hacía por miedo, por miedo a, no sé, a que usted pensara, a que pensara mal. Pero sí, en la misma tenía miedo a perderlo porque, ¿usted se acuerda lo que me dijo? Yo me puse steak y todo, pero la verdad, yo también lo amo y lo amo de verdad. Creo que, no sé, lo que pasó en los tiempos, ya, de pandera, vamos a chiquitas. Sí, sí, cuando teníamos la gente más. Uh-huh. Pensé cambiarlo cuando se tenía un coche con mi mami, pero creo que no se pudo y imagínese tenerlo aquí, día y noche y todo. No sé, no sé, y ahora que ya mi mami no está y usted no está con ella, pues, y lo que me acaba de decir, ¿le cojiste a la también yo? Pues, me tomé el valor para venir y decirte lo que ahorita. Yo, ahí está, ya, como le dije, que tuve mi gran valor para venir a decir que yo la amo, la aprecio mucho. Por eso le digo, gracias por, por haber hecho eso, porque así también yo daré el valor que tenía para decirte. Bueno, yo sí no le era demasiado, ¿verdad? No se lo había querido decir, pues, ya le dije por las, por qué razones. Yo sé. Pero, ¿por qué? ¿Y? Perdón, ay, que me pongo nerviosa. Yo sé, yo sé, hombre, yo le comprendo demasiado que usted pongo nerviosa. Tiene más mal de todo, ¿verdad? Está bueno, yo sé, lo compré. Sí. Enseñe, voy a hacer algo allá dentro, voy a hacerle una pacha al niño. ¿Un bato ahí? Sí, ya. No, está bien, está bien. No, 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 no. Es que antes que, este, que han dado un tono que me han dado un tono respecto a lo que pasó a mi amor. Y la verdad no me siento bien. Yo me siento bien con todo eso porque, pues, no soy así. Sí, pero en ese momento, acordate que me explota el tono. A veces hablas cosas de más. Entonces yo venía a visitarte y quería hablar con vos. Cada vez me gustaban. Y la verdad no quiero culpar porque no fue nada bueno lo que yo te dije. Cómo actúe tan bien. Fue un error. O sea, 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 o sea. O sea, 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 o sea. Sí, la verdad, la verdad yo andaba incómoda, yo no soy rencorosa, pero sí quería ocuparme, quería que, o sea, venida a hablar, no voy, que quedáramos en paz, que se tuviera en paz. Así que, ay, me dice, bajo, dice, por favor, no pone mi atención. Bueno, y usted, ¿qué hace aquí en esta? Hola, mira. Hola. Este, aquella vez tuvimos un malentendido con Darwin. Ay, serio, ¿qué tal vez que usamos? ¿Dónde vas a encontrarse en la calle que se lo viene a buscar aquí? La verdad, pues, no había tenido oportunidad de hablar con él, entonces bien sabía que podía encontrarlo acá. Ay, en serio, qué raro, ¿verdad? Y lo raro que vino a dar con mi casa, es lo más raro. Sí, yo sé. Todo el momento de ver si lo encontraba siquiera en la calle para pedirle perdón. Todo si no hace mucho porque yo me fui y cabal trae usted aquí, en lo raro. Y eso no tiene nada que ver, que si vos estabas o no estabas, ¿qué te pasa? ¿También no te quedes callado? Es que, la verdad, yo creo que, bueno, sabe quién merece una disculpa y, ¿qué tal? Ay, bueno. ¿Y ahora está poniendo al lado de la gente? Porque no es que se esté poniendo a mi lado. O sea, vivimos cosas hirientes y yo no soy así. Sí, lo sé y sé que la ofendió bastante. Sí, es como la de pasada, mi hijita. Le pedí disculpa. Es como que ella me venga a pedir disculpa. Tan casualidad que aquí lo vi, la encontré, que ya le dijo, es igual que su tío Carmeros. Que donde quiera, anda. Ay, porque es tan bella. No, deja de estar dependiendo, que yo no te he dicho nada ahorita. Ya no, ya no saques ese, be, morguita, y déjelo. Es que está ahí, igual.